Muchachos Dios los bendiga, espero que se encuentren llenos de bendición y de salud muchachos Como les venía diciendo muchachos aquí voy a contar mi otra historia Esta historia de hoy es muy bacana porque quiero contar porque me salí a estudiar Porque no cumplí mis metas y mis sueños de ser algo profesional Pero ante todo muchachos quiero pues la reflexión aquella muchachos Y la de hoy quiero dejárselas para que quieran mucho a su familia Que quieran mucho a sus hijos, que quieran mucho a esa mamá, a esa esposa, a esa novia Y no, juicio muchachos y para adelante Yo les voy a contar una belleza de historia Muchachos vean, yo en el 2000 más o menos a mi me tocó salirme a estudiar A mi me faltaban tres mesesitos para tener mi bachillerato ¿Por qué me salí a estudiar muchachos? Porque en mi barrio no había sino dos escuelas Y una sola escuela tenía como bachiller por la tarde Y vos sabes que un barrio tan grande como era el mío No daba la capacidad para recoger todos esos pelados que salían de una primaria para un bachillerato O sea, el colegio no daba para eso, eran muy pocos cupos Entonces los que no podíamos estudiar en esos cupos del colegio Nos tocaba ir a buscar colegios a otros barrios ¿Sí me entienden? Entonces por ese ladito es que ustedes necesito que se concentren para que puedan mirar como empezó la historia Entonces que lo que pasa muchachos, yo salgo, yo termino mi primaria Y como en el barrio no podía estudiar mi bachillerato Entonces empecé a estudiar en otro barrio Que era más lejito de donde yo vivía Pero en ese tiempo yo era un niño ¿Sí me entienden? Yo era juicioso, estudioso Iba para mi colegio, mi colegio para mi casa Sí veía balaceras, sí veía muchas cosas en el barrio Normal en ese tiempo, las guerras Pero yo era un niño, yo en eso no me metía Entonces yo tenía un compañerito Que salimos en la misma primaria Y nos dieron el cupo en el otro colegio del otro barrio Ese mismo año y en el mismo salón Entonces prácticamente hicimos toda la primaria Casi toda la primaria juntos Y cuando empezamos el bachillerato Nos tocó casi los 5 años que faltaba para el 11 ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico más o menos? Entonces, nos faltaba un mes O nos faltaba un añito para terminar nuestro bachillerato Y nos faltaban 3 meses Yo todos los días arrancaba El día como a 5 cuadras de mi casa Entonces yo bajaba a recogerlo a él siempre Y como éramos escasos de recursos para nosotros O sea, si nosotros teníamos para el pasaje de la buseta No teníamos para tomarnos un alguito en el colegio Entonces nosotros muchas veces nos íbamos más tempranito Nosotros entrábamos como a la 1 y nos íbamos como desde las 12 Porque siempre nos tocaba bajar caminando pues para el otro barrio Entonces él y yo siempre nos íbamos parchados Íbamos al colegio, estudiamos No, mejor dicho, éramos las mejores caravanas Era como mi hermanito Mi hermanito y mi amigo cuando no era mal No, no estaban en la maldad ¿Sí me entienden? Era como una amistad de niñez De inocencia muy bacana Todo lo que yo compartía con mi amiguito Porque eran cosas que vivíamos todos los jóvenes Todavía no entraba en la violencia Entonces nosotros éramos La inocencia de nosotros era de niños Estudiando, queriendo sacar un buen resultado En las calificaciones Que la familia sintiera orgullosa de nosotros Por el esfuerzo que estaban haciendo Entonces nosotros le metíamos mucho Porque a pesar de todo muchachos pues Ustedes no conocen sino lo malo mío Pero yo también fui muy buen estudiante Yo sé que más de una persona que me conoció en ese tiempo Sabía que yo era muy buen estudiante Entonces nosotros resaltábamos mucho en el salón Para todo ¿Sí me entienden? Entonces yo agarraba con él y nos veníamos a pie Uh, caminando Porque como les digo éramos de escasos recursos Entonces lo que nos daban para largo Ve, para los pasajes lo guardábamos para largo Entonces muchas veces nos íbamos a pie Y ya de su vida Como era más tardecito Ya le pedíamos El favor al señor de la buceca o del bus Que nos dejara subir por la de atrás Pues para que nos arrimara el barrio Porque igual éramos estudiantes Habían unos que sí nos colaboraban y nos montaban Como había otros que tocaban Montándole por la puerta detrás a lo malo Porque no nos permitían subir Igual por más allá nosotros éramos una costumbre De que esperar el bus Y tenerlo que montar por la de atrás Bueno muchachos así pasaron muchos años Hubo un poco de años Y esa era la rutina del padre Y yo ganábamos un año Y seguíamos en el mismo colegio Y seguíamos en el mismo grado los dos Y se volvió una rutina muchachos Casi cuatro o cinco años Pues compartiendo todo eso con él Porque volví y les digo Ya nos faltaban tres meses Ciertos para terminar el bachillerato Cierto día Nosotros arrancamos normal Para el colegio Y cuando salíamos Nos montamos al bus Que es lo que pasa muchachos Que estaban muy calientes los barrios Entonces ya en las fronteras Se paraban manes pues Como a revisar quienes se montaban al bus O quienes eran del otro barrio Como para bajarlos y hacerles maldades Pero nosotros siempre veíamos Toda esa situación Cada rato se subían los muchachos Del otro barrio al bus Bajaban gente Preguntaban de a dónde eran Bueno el que fuera del barrio mío Paila lo ponían a perder Bueno su situación Igual forma nosotros nunca estuvimos En ese conflicto hasta ese día Entonces ese día no sé qué pasó Igual forma se montaron unos manes al carro Y nos bajaron del bus a mi compañero y a mí Porque nosotros éramos del barrio de arriba De la sierra donde yo vivía Entonces nos bajan de un bus Nos bajan de los buses Del bus Y nos meten a un callejón Se montaron como cinco manes Engorraditos Tapaditos Empistolados Y nosotros O sea yo sentí ese día Como si nos estuvieran esperando a nosotros Porque ellos no requisaron Ni dijeron nada a nadie Sino que directamente Se fueron para el lado Donde nosotros estamos Que era la silla ahí atrás Entonces muchachos Nos bajan del bus Nos meten a un callejón Y yo me acuerdo que a mí me pegaron un puño en la nariz Me la reventaron y todo Y al compañerito mío no lo quisieron soltar Lo único que me dijeron a mí fue Bueno rea por acá no vas a volver Y anda a decirle a la familia de este periodito que ya se murió Si me entiendes Yo me acuerdo la cara de mi compañerito en ese tiempo Porque yo era un niño Yo vi la cara de mi compañerito tan impresionantemente Que yo sabía que lo iban a matar Yo sabía que le iba a pasar algo Como dice pues bruscamente Ya tenía cara de muerto Pero yo era inocente en ese tiempo Entonces yo al decirme a ellos Que me de fuera y le avisaron a la familia Yo salgo corriendo Y me monto a un colectivo Yo ya iba reventado Porque como me reventaron la nariz Entonces iba muy ensangrado Entonces yo me monto al colectivo Yo le digo a la Al señor ahí jefe jefe Colaborame Subirme Mira como están y todo Y al compañerito mío No lo quisieron soltar Lo único que me dijeron a mí fue Bueno rea por acá no vas a volver Y anda a decirle a la familia de este pirovito Que ya se murió Si me entiendes Yo me acuerdo la cara de mi compañerito en ese tiempo Porque yo era un niño Yo vi la cara de mi compañerito tan impresionantemente Que yo sabía que lo iban a matar Yo sabía que le iba a pasar algo Como dice pues bruscamente Ya tenía cara de muerto Pero yo era inocente en ese tiempo Entonces yo al decirme a ellos Que me de fuera y le avisaron a la familia Yo salgo corriendo Y me monto a un colectivo Yo ya iba reventado Porque como me reventaron la nariz Entonces iba muy ensangrado Entonces yo me monto al colectivo Yo le digo a la Al señor ahí jefe jefe Colaborame Subirme Mira como me aporrearon Me van a matar Ayúdame Ayúdame Entonces él me monté Me dejó permitir que me montara la micro Y subir al barrio Yo iba en shock Yo iba paniqueado Yo no sabía que estaba pasando De igual forma Yo lo que hice fue ir a avisarle a la familia Del parcero Que lo iban a matar O que lo tenían por allá Cuando yo llego Ya avísarle a ellos Ellos ya están llorando Como que les avisaron Primero que yo Que habían matado a mi compañero Si me entienden Entonces eso fue muy duro para mí Porque al yo llegar a explicarle a la familia Yo ya veo la reacción de ellos llorando O sea ellos ya sabían Yo les cuento lo que pasa Y eso para mí fue muy duro muchachos Porque yo a partir de ahí Yo no pude volver a estudiar más Yo mejor dicho psicológicamente Que dejo de bailar Entonces yo me voy para mi casa Y le comento a mi mamá Todo lo que pasó Mamá ve Mataron a mi compañerito Pero yo no puedo volver a estudiar Entonces mi mamá me dice Toda asustada Mijo pues ya no estudié más Ya quédese aquí en la casa juicioso Y cómo es Y no Quédese aquí Y que vaya que me lo maten por allá Porque si ya le dijeron Que no puede volver Mire lo que le pasó a su compañero Entonces yo asustado Yo me quedo callado Yo va bueno mamá Simplemente mamá Yo sí quiero pedirle un favor Porque ella no me quería permitir A ir al velorio de mi compañero Ya me dijo Tampoco vaya a ese velorio mío Que a mi mamá me dijo Que le pase algo Yo le dije Mamá es que el velorio Lo van a hacer aquí en el barrio Si quiere acompáñeme Entonces ella me dijo Listo vamos Yo lo acompaño Cuando fuimos muchachos O sea Ver a mi compañerito O casi mi hermano De todo mi proceso En un colegio Y en una escuela Muerto Eso para mí Fue impactante Pero tampoco Ese fue el motivo De yo volverme violento Yo me fui para mi casa Tomé todo Mucho con calma Pero de igual forma Muchachos Perdí mi oportunidad De terminar mi bachillerato Entonces ya quedarme yo En mi casa Enjuicioso Sin hacer nada Ya empezaron Las malas amistades Ya empecé a conocer A los pelados del barrio Que me decían Ey marica Que te pasa Mira mataron A tu amiguito A tu mejor amiguito No te duele eso Párate con nosotros Sin embargo Yo no me dejaba Lavar la mente todavía Yo todavía estaba En ese show Y ese miedo De ver Como me lo habían Matado muchachos Entonces Esa era la pequeña historia Que yo quería Comentar muchachos Que Que yo Perdí mi oportunidad De estudiar No fue porque No Porque No quise No Sino porque Los conflictos De mi barrio Y mis fronteras Me llevaron a eso A salirme a estudiar Pero si esta situación No me hubiera pasado Muchachos Que era lo que yo hubiera sido Una persona muy profesional Pero Muchachos Esa es la situación Que me tocó Y lastimosamente A partir de ahí Empezó a cambiar mi vida Entonces Era la pequeñita Historia Que les quería contar Muchachos Y también Para que piensen Que Que a veces A nosotros Nos toca delinquir Es porque nos toca O porque nos Estamos en un torno Que verdaderamente Es difícil Muchachos Y bueno Muchachos Pues aquí termina Esta pequeña historia Y tendré muchas Muchas más Y sin antes Despedirme Dándole gracias A papito Dios Por esta oportunidad Que me da De hablarles A ustedes Y Y contar un poquito Pues de las historias De nuestro barrio Porque yo sé que En estos momentos Muchas personas Pensarán que Mi barrio Es lo peor No Mi barrio No fue lo peor Del todo Hay personas Buenas Personas Profesionales Como les digo Muchachos Pero A veces El entorno Y la situación De la violencia No nos deja salir adelante Y también Muchachos No se les olvide Hay que soñar Muchachos No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Por favor Estoy en Youtube Estoy en Facebook Instagram Mucho apoyo Mucho apoyo Muchachos Muchachos Y espero que les haya gustado La historia Bendiciones para usted Y para su familia Muchachos Mucho apoyo Pues Que ustedes saben Que esto es para una bonita obra Que estoy haciendo Con las fundaciones Y los niños Muchachos Dios me los bendiga Y estén muy pendientes De mis redes sociales Que vendrán historias Muy bacanas Muchachos Y no Pa' adelante Bendiciones para todos Para usted Y para su familia Dios los bendiga Y para su familia